¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váquitos! ¡Descanto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que me encadena, ve, que me llena de palabras sin rencor Llama que te llama con la llama del amor Terensa, seda dulce de tus terensas, luna en sombras de tu piel Y de tu ausencia, Terensa, vivo a toros de cuero crudo que me ataron a tu mujer Adiós, ¿a dónde fue tu amor? De flor sin venceré ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscar Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir Con trenzas de ansiedad sin ti Porque tendré que amar y al fin partir Con trenzas de solares de tu amor Pникомima, quizás de cuero crudo que me at empathamos ¡Gracias! Música 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 Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé que fuerzas sobrehumanas Me dan valor para seguir Muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Mas no me puedo resignar ¡Ay! Qué triste recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Fue un dolor Fue un dolor De una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Olvida Olvida Y desde él Retorna dulce bien A nuestro amor Y Volverá a florecer Nuestro querer Nuestro querer Como aquella flor Y volverá a florecer nuestro querer Como atelar su amor ¡Gracias! 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 Compañía Municipal de Tango Rodrigo Machuca, Milagros en Paz Edgardo Sánchez Gajo, Melisa Pereira Nahuel Moreira, Florencia Dos Santos Juan Manuel Zárate, Carolina Santillán Enrique Rafal, Laura Travichetti Kevin Dos Santos, Tamara Díaz Franco Palleiro, Abril Ereñú Orquesta, Tango Bardo Piano, Hugo Hoffman Con Trabajo, Juan Míguens Bandoneón, Mauricio Horst Violín, Lucas Furno Voz, Roberto Minondi Directores, Luciano Cáceres Karen Di Giovanni Karen Di Giovanni Actuando Actuando en estos 10 años Del Festival en Zárate Felicidades a todos A cada uno de ellos ¿eh? Que talento Gran show que han dado Voy a invitar a continuación A la Secretaria Jefa de Gabinete Doctora Florencia Díaz Y al señor Juan Arroquigaray Secretario de Gobierno del Municipio Para esta entrega de Placa y Flores Recordatoria por esta actuación enorme Que han realizado en esta gran noche Estamos compartiendo el Festival 10 años Los aplausos, por favor Bien, pero bien fuerte Si ustedes me permiten Vamos a hacer entrega de un presente Para Tamara Díaz Ella comenzó a los 6 años A formar parte del taller de teatro De parte de su papá Que quiere hacer entrega de este presente Realmente sumamente bonito Para Tamara entonces Felicidades